Estamos liderando el equipo de Visión 7 que fue a la cobertura de la movilización en Chile a raíz, bueno, de la situación de los estudiantes por un lado y del nuevo aniversario de la caída del gobierno de Salvador Allende. Mario Giordano, además de cubrir el tema, fue víctima de la agresión de ese grupo de inadaptados que se infiltró en una marcha. Mario, te estamos escuchando, te damos la bienvenida, buen día. Hola Mario. ¿Qué tal? Buen día, Claudia, Pedro, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos en este caso? Queremos saber la condición física de nuestros compañeros, por favor. Mirá, un poco dolorido, tengo una contusión lumbar, tengo una patada muy fuerte en la espalda, me mandaron antiinflamatorios y calmantes para el dolor, me llevaron a una clínica, me sacaron unas placas y bueno, me mandaron dos días de reposo y acá estoy, la verdad un poco dolorido, no te voy a decir que no, pero bueno, creo que la saqué bastante barata. La cosa venía bien, fue el último, Pedro, que pasó todo. Mario, ¿esperabas que esto terminara de esta manera? O sea, ustedes veían a este grupo que cada vez estaba más pesado, pero jamás pensaron que lo iban a terminar agrediendo. Mirá, yo creo que no, Claudia, ¿sabes por qué? Porque en la marcha que hicimos, si no me equivoco, fue el viernes, que también hubo incidentes, la gente que pasaba y los jóvenes que pasaban por ahí decían, Argentina, más te digo, Visión 7, gracias por estar con nosotros. La marcha que la hecha del domingo, que obviamente conmemora el golpe de Allende y aparte apoyado por estudiantes y por obreros del cementerio central, que salió de la plaza de los héroes, ha sido lo más tranquila. Hicimos muchas notas, llegamos al cementerio, se hizo el acto en el cementerio, hablamos con varios, no había ningún problema, cuando estábamos ya pegando la vuelta sobre una de las calles laterales, vemos que están los carabineros, agua, lanzando agua, gases, agrediendo con palos, y bueno, nos ponemos en las imágenes con el camarógrafo, con Bóxler, el ayudante, y en un momento para otro, no sé, te digo, aparecieron, no sé cuántos eran, todos encapuchados, y manotearon la cámara, nos deshicieron la cámara, y bueno, volaron algunos golpes, y en un momento lo único que sentí fue un don de la espalda, me tiran, que después me lo dijo justo Bóxler, el ayudante, que era una pastada, me di cuenta al ratito, pero en ese momento, con estar sufriendo un poco los gases y con, bueno, con todo lo que está pasando, estás con la adrenalina un poco más arriba, y bueno, me levanté, agarré el micrófono que lo había partido, y empecé a gritar prensa argentina, como grito Novo y Bóxler, y medio como que se pararon, pero yo creo particularmente que no era para nosotros, lo que pasa que me parece que primero pegaron, y después preguntarían o después escucharían quiénes éramos, ¿no? Mario, estamos escuchando tu relato y estamos viendo imágenes de lo que ocurría ayer en las calles de Santiago, en el cementerio, en este tumulto, ¿se puede presumir que fue una provocación de violentos que esto estuvo organizado para generar esta situación? Mario, yo creo que sí, yo no te puedo confirmar nada, pero los estudiantes, nosotros veníamos conversando con ellos, con los obreros, con diputados, no había ningún tipo de problema, nadie venía con la cara tapada, nadie venía con nada tapado, yo te puedo asegurar que nadie venía con un palo a la mano, y en ese momento y sobre ese costado lateral eran toda gente, casi toda vestida de negro, esta luchada, con los compañeros tapándole la cara, que lamentablemente no llegamos a poder grabarlo todo porque enseguida nos deshicieron a la cámara y empezaron un poco las agresiones, cuando uno se cae uno grita a prensa argentina, no sé si venía o no para nosotros, tal vez sí, tal vez estaba esperando, lo cierto es que yo no creo que fueran los estudiantes que estuvieron marchando con nosotros. No, y seguramente nadie justifica que, bueno, un equipo esté trabajando y una horda desenfrenada y descontrolada ataque impunemente como lo hicieron. Te agradecemos Mario, te mandamos un abrazo a vos y a todo el equipo y esperamos verlos nuevamente en los estudios de Canal 7. Como no, ya si Dios quiere, ya en dos días estaremos allá si Dios quiere. Muy bien, Mario, un abrazo enorme. Un abrazo Mario.